¡Hey! Buena onda, ¿cómo han estado todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a este espacio donde todos la pasamos bien acá, ¿verdad? Todos los que son músicos y los que no son músicos y a los que quieren aprender música y toda esa onda Aquí la pasamos bien todos, ¿eh? Yo no soy maestro de nada, simplemente doy mi opinión sobre instrumentos musicales, pedales, música original, amplificadores Y cositas como por ejemplo esta ¡Saludos a todos, ¿eh? ¿Qué tan importantes son los cables para tu instrumento? Ya sea bajo, guitarra, teclado o cualquier onda que se pueda, no sé, conectar con algún amplificador Por ejemplo, muchas personas me han dicho, me han mandado mensajes diciendo Mira, ¿por qué me hace ruido el amplificador? ¿Por qué me hace ruido la guitarra? ¿Por qué cuando conecto esto me hace mucho ruido y todas las cuestiones? Bueno, el ruido de, por ejemplo, una guitarra conectada con un amplificador, la distorsión es un ruido natural Es un ruido que siempre va a estar Aunque al tener, por ejemplo, cosas que son de mala calidad Por ejemplo, los cables A veces a los cables como que no se les da mucha importancia muchas veces A veces uno como músico, y yo entiendo eso porque he pasado por eso Se enfoca bastante en tener una buena guitarra, en tener un buen amplificador, en tener un buen pedal, etc. Pero no se preocupa mucho por los cables Y eso es algo que es fundamental en lo que es un músico Sobre todo si va a tocar en vivo, da problemas Para ensayar, pues algunos pueden ser con cualquier onda, ¿me entienden? No sé Pero ya en vivo, o grabar Me ha tocado por experiencia que ha habido algún problemita a la hora de tocar en vivo A la hora de grabar me ha pasado que tal vez haya algún ruido, alguna cuestión Y resulta que vaya, que en el estudio tal vez me han dicho Mira, usa este cable, ¿verdad? Y uno de esos cables, por ejemplo, lo que usé en el estudio fue este tipo de cable Que sería un, vamos a poner así esta forma, para que ustedes puedan ver Es un Performer 600 Monster Cable De 21 pies de largo Es un cable bastante bueno Con una calidad bastante buena Son caros Este tipo de cables son bien caros No son cables que tal vez valen 10 dólares, o 20, o 30, o 40 A veces hasta llega a costar hasta 100 dólares 80 dólares, 120 dólares un cable de estos Dependiendo, dependiendo de, bueno, del vendedor De la tienda, toda esa onda Es un cable que he garantizado Que es de buena calidad Esto es una onda para tocar en vivo Este cable diseñado para aguante Calidad, aguante y tocar en vivo Tiene una garantía de por vida esta cuestión No es que me estén pagando esta compañía Y cuando digo de por vida Quiere decir que es un buen cable Que claro, se dañan, por supuesto Pero cuando dicen de por vida Dan a entender de que es un buen cable Y que si, por ejemplo, ustedes compran esta onda Y por alguna razón sale mal y toda cuestión Pues la compañía, pues, le manda a otro ¿Me entienden? ¿Me entienden? Porque muchas compañías no hacen eso Yo Ya tiempos Ya hace Como un año Todavía los tengo así selladitos Ya hace como un año Más o menos Yo compré Tres de estos Porque alguien nos está Una señora Para ser específico Una señora ya de unos 50 Y algo de años Más o menos 60 tal vez Ya Un poco mayor Me estaba explicando Me estaba explicando Había publicado Que estaba vendiendo unos cables Entonces yo dije Bueno, lo encontré buen precio Primero averigué Yo sabía de que este tipo de cables son caros Y este Y averigué cuánto costaba Vi que la señora lo estaba vendiendo buen precio Y me dio Tres cables de este tipo Como por 30 o 40 dólares Me salió bien Porque uno de estos Vale más de De lo que ya les dije Más de 50 dólares Solo uno A veces hasta más 100, 80 dólares No sé Dependiendo Pues bueno Aquí está, miren Estoy con este pedal acá Este es el tipo de Voy a dejarlo en esta cuestión Por si acaso va a hacer ruido Este es el tipo de cable Como ustedes pueden ver Bastante buena calidad Bastante Bastante sólido Bastante bueno Se siente Este se ve que Es muy bueno el cable A comparación Ya que hay un montón de cables ¿Verdad? De que yo compré esto Yo compré esto Que no está malo Para nada No está nada mal Ustedes ya me han visto Con algunos videos Con este tipo de cable Este cable Se puede ver la calidad También Se puede ver la calidad De este yo compré Cuatro Son largos Son grandes Son largos Este tipo de cable Lo compré cuatro Y tuve también suerte A pesar de que no Es una marca desconocida No hay marca Lo conseguí a buen precio Más o menos Como en unos Veintidós dólares Cuatro de estos Grandes Largos Que es los que uso Para estar Si por ejemplo Guerreando Como yo tengo ese término ¿Verdad? Guerreando Como amplificadores Para guerrear Pedales para guerrear Guitarras para guerrear Y hay cosas especiales Como por ejemplo Para grabar Para tocar en vivo Que son cosas como esta Pues este es para guerrear No está mal Pero ustedes pueden hacerla Más o menos La comparación por ahí De lo que es material A simple vista Se puede ver No es necesario Miren A simple vista Se puede ver Si hace ruido Porque todo por aquí Por accidente A simple vista Se ve Miren Las terminaciones de acá Del material Miren esta El tipo de metal Miren este como más Y chafón Miren este es más como Como una cuestión Que no se oxida Que es lo que es la marca Este no tiene marca Si hay alguna forma De poder ver Esta cuestión por dentro Veamos Está protegido Pero de todas formas Estrate No se puede Está protegido Yo quería enseñarles Más o menos Cómo podía estar Esta cuestión conectada Pero La onda es que Es muy importante Miren Tener buenos cables No quiere decir Tal vez Vaya de que Hay cables muy caros Hay cables que valen Muchísimo más caros Que estos Que estos Monster Y hay otros cables Por ejemplo Están estos Que son Son caros Siempre Estos son otros Miren Este también Es bien largo Este es un Este es de buena calidad También Son cables Para Para grabar Para tocar en vivo Este es un Este es un Este es un Este es un Fender Voy a poner por acá Porque como que Me está dando Problemita Un poco La luz del sol Este es un Fender A ver Custom Shop Aquí está Un Fender Custom Shop De muy buena calidad También Este yo Lo conseguí También a buen precio Yo por eso Que me gusta Comprar cosas Así en Ebay Y ondas Así Entiendas Porque Si voy a la tienda Pues se pasan También Muy caro Este lo compré Dos Si no me equivoco Por 40 dólares Dos de estos Son largos Son bien largos Ahora Comparemos con Baratos Baratos Que no quiere decir Que es tan malo Está bueno Como para ensayar Para Pero ya para Grabar Para ya para Influye mucho Para lo que es El sonido Esto influye Para que suene bien Para que sones bien Con lo que es la guitarra Para que cuando la distorsión Sea tal vez menos El sonido Que no quiere decir Como eso Eso siempre No quiere decir Que no va a haber Que no va a haber Ese ruidito Pero es muchísimo menos Vaya Aquí Por ejemplo Está Este es otro De los cables Que yo compré Miren Este ya empieza Como a Desmoronar Por acá Que está muy bueno Este tipo de cables Pero A comparación De estos Así Por ejemplo Hay otros cables Que son ya bien baratos Y Y ya Los que son ya bien baratos Son los que traen La espiga Así Toda de plástico La ventaja Que tienen Por ejemplo Este tipo de cables Así O este tipo Incluso Incluso El barato Este Es que uno Lo puede reparar De una manera Que bueno Bueno Aquí está sellado Estos cables Así fue porque Alguien los hizo Alguien que sabe De cuestiones De electrónica Y toda esa onda Los hizo Y los salió De barato Y los vende Internet Este es fácil De reparar Cualquier onda Cualquier onda Que tenga ya falso Uno lo abre de acá Y lo vuelve a soldar ¿Me entiendes? Ya que quede bien Para los que son traviesos Y ya Miren Tiene esa opción De desenroscar Y poder Uno repararlo Cosas que Por ejemplo Hay cables Que son Extremadamente Baratos O miserables Como este Que no se puede Que siempre Este es un Este es un cable Marca Monster También Como los otros Como este Que yo Que les digo Este es un Monster Pero a ver De los más baratos Que hay Este es Todavía lo tengo sellado Este Porque Tenía tres O sea Abrí dos Para poder Usar Y este lo voy a tener Guardado Por cualquier cosa Miren Este es un Monster Pero este no se puede reparar Esto ¿Cómo lo van a abrir Si ya se rinó De acá Si ya se reventó Pues se jodieron ¿Me entienden? Hay buenas cosas Que tienen Excelente calidad Miren Este Este por ejemplo Yo no sé Que ondas Que marca Ni nada Pero este De muy buena calidad Seguramente Bueno Este yo Cuando yo compré Alguna guitarra Venía por ahí No dice ninguna marca Pero se siente La buena calidad Del cable Bueno Ahorita voy a Voy a Probar Lo que es Esto Este Monster Con Con lo que es La guitarra Esta A ver Esta guitarra ¿Cómo se llama esta onda? La Rickenbacker Esta Y Vamos a probar Y vamos a Probar el sonido A ver No sé si Bueno Porque ya que ustedes Están Están Nomás de espectadores Pueda de que No escuchen Con quien dice La La gran diferencia Del sonido Como si estuvieran Ustedes acá Conmigo Bueno Probemos esta cuestión A ver Que onda Buen sonido Claro Influye Influye Lo que tiene que ser Amplificador La bocina Y toda esa onda Estoy con un pedal Actualmente Normalmente Como les digo Siempre va a haber Algún tipo de 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 ruido Porque eso es algo Natural De lo que El sonido ¿Me entiendes? Pero Ahí está ¿Me entiendes? El sonido Bastante A ver ¿Me entiendes? 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 y 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 pero e ustedes pueden escuchar por lo menos esta onda como es el sonido que tiene lo que son los cables no hay ningún tipo de ruido estoy con el pedal eh si le doy un poquito aquí de distorsión a ver siempre tiene que haber ruido eh oye siempre está el ruido, es un ruido natural de lo que es el pedal eso es algo que pues está ahí y va a estar lo único que al tener mejor cable pues el sonido es es menos sin pedal bueno por lo menos hemos estado aquí viendo un poquito sobre lo que son estas cuestiones de cables que yo creo que en mi opinión es algo muy importante para los que quieren tener un buen sonido entonces aún la recuerden tienen que estar prestando la atención a sus cables es bueno invertir en buenos cables realmente lo más que pueden necesitar son dos cables realmente lo más que pueden necesitar son dos cables por lo menos para ocasiones especiales tocar en vivo y grabar de ahí para ensayar estos aún no pueden tener cables baratos como yo tengo cables baratos y los cables ya caros como estos Monster y todo esto esto Fender Costum ah no estos no son ah estos son otros baratos que tengo que se parecen a los Costum mira hasta todo remendado lo tengo ahí bueno que lo compré buen precio también ya hace muchos años pero los Costum que se parecen a estos chafas pues son para más como para ocasiones especiales y toda esa onda así que espero lo hayan pasado bien aquí conmigo por eso hayan podido entender la importancia de tener unos buenos cables al igual que tener un buen equipo claro que bueno que claro está que los cables no hay que dejarlos de último los cables son algo muy muy importante para lo que es tu sonido si tienes malos cables y toda esa onda pues está jodida la onda aparte de eso cuando estén en vivo no se paren en los cables esa es otra cuestión no se paren en los cables porque nos van a joder bueno esperen espero lo hayan pasado bien aquí conmigo con su amigo Oscar Stalin portense bien que nada les cuesta díganle no a las drogas y nos vemos hasta la próxima aquí en tu canal con Oscar Stalin aquí está adiós quien dice que no se puede mmm No, no.